Claro, hablando de no prisa, está de tu hijo, la amenaza, Dismian, la verdad ese muchacho tiene la fortuna de todo el mundo, bendecido por Dios, lo estamos trabajando con, aparte de ahí no hay que no hacer con los que están ahí, pero con Tassion Fury, con Canelo, qué tipo de experiencia, qué tan importante es para un muchacho de ese tamaño, esa mentalidad que tiene, porque lo entrevisté ya en Guadalajara y está bien sentado, sabe que es lo que quiere, tú que le dices que tome esas experiencias con los campeones, cómo lo ves a él? No, pues la verdad como, pues como lo dicen las personas con la experiencia, con sabiduría, verdad, el que anda con Lobo Xavier se enseña y pues el que anda con campeones, pues el campeón se enseña y mi hijo tiene la bendición grande, porque es una bendición de parte de Dios, el poder estar al lado de Tassion Fury, el poder estar al lado de Canelo, el poder estar al lado de Andy Ruiz, de Jorge Linares, de Miguel Berchelli, y de Jordani Sugaz, y los hombres dan y dan y dan, y simplemente, hoy en la mañana corrió 10 millas con Miguel Berchell, es un niño con Manny Pacquiao, estuvo un compañero, estuvo un par de semanas allá, es alguien que ya lo tiene adentro y que quiere salir adelante, que quiere salir adelante, que lo tiene en su corazón y que no trabaja porque yo le digo, trabaja porque él lo quiere hacer.